Música Bueno, ahora tenemos una caseta 1300, una cagua, acá de Sergio, increíble para mostrarle. Sergio, gracias por estar con nosotros. No, muchas gracias a vos por ver la moto y mostrarla un poquito. Bueno, a ver, es un orgullo tenerla. Contame un poquito, ¿cómo lograste tener esta moto? Y esto es bastante simple, trabajo, esfuerzo, paciencia, años. Soy un fanático de las motos de alta cilindrada, así que siempre la he tratado con mucho cariño y estuve unos cuantos años parada porque la estaba, de hecho la estoy restaurando, todavía no la termino. ¿Y ya la venías buscando esta moto? No, no, es algo que llegó a mis manos por accidente. Ah, por accidente, bien. Claro. Estas son piecitas difíciles de disfrutar y de conseguir, hay muy pocas. Este modelo en particular es el A4 de la línea, es la anteúltima serie que salió de Kawasaki en este tipo de moto. Sigue siendo hoy una moto respetable en cuanto a potencia y velocidad. Y lo único que te pide es nafta, esa es la belleza de la moto vieja. Y la belleza de la moto vieja. De la moto vieja. Te vas a echar nafta y va. No te falla, son vehículos muy nobles. Contanos un poquito de esta Corben. La Corben Touring 250, bueno, es una motito 2015, sí, con la cual he andado por la carretera austral, hemos ido a Guayaguaychú. Bueno, la usamos los fines de semana para salir acá en la zona. Y muy lindo, muy lindo bichito, la vamos equipando de a poquito y bueno, hasta acá ningún problema, muy recomendable. ¿A la moto le hiciste algo? No, solo faros auxiliares, caballete y bueno, le cambié el sistema de anclaje, le cambiamos el baúl trasero porque el otro es muy chico y los cubre puño, bueno, tiene calienta puño, o sea, accesorios nomás. Accesorios, nada. Mecánica, bien. Esto es la octava maravilla del mundo, no es una moto. Sí, ya te sentí recién que es la octava maravilla del mundo. ¿Por qué es la octava maravilla del mundo? Porque se disfruta al máximo. Al máximo, ¿no? Es una moto para andar en la ruta, en el centro, en la tierra, por donde vos le decís, es totalmente noble, nunca se rompe si vos le tenés todo el cuidado que corresponde y te llena de satisfacciones. Decime, antes de esta moto, ¿tuviste otra? Tengo una larga historia con las motos, mirá. Mal recuerdo. No, 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 todo es bueno, todo es bueno. Hace 41 años que tengo moto, desde los 11 años que tengo moto. Y ahora, bueno, en este momento estamos con esta maquinita que es una belleza. La encontré, así como la ve, flamante y todo, es modelo 2010. Bueno, el año pasado le hicimos casi 20.000 kilómetros en viaje. Hugo, gracias por estar con nosotros y bueno, y por invitarnos a mostrarle al país lo que ustedes realizan aquí en la zona. No, gracias a ustedes por venir. Bueno, aquí estamos en el lago Pellegrini, en la punta, al lado de las parrillas. Trabajamos lo que es el pescado del lago, que es el peje rey y la trucha del lago Pellegrini. Hacemos el plato tradicional, que es el peje rey, y el plato de la casa, que es la especialidad de la casa, que es la trucha, la pizza. Cuénteme un poquito, ¿cómo surge para venir hasta aquí y colocar este restaurante en este lugar? Surgió realmente, o sea, conociendo el lago, uno siempre estuvo encantado del lago. Un día dijimos, vamos a hacer una temporadita con una... Empezamos con una cocinita chiquita, empecé a hacer un poquito de pescado, agrandar un poquito el local, plantar, poner todo lo que... ¿Esta forestación la hicieron ustedes? Exactamente, hacer toda la forestación y hacer un ambiente familiar. Hoy es un lugarcito donde puede venir la familia, el grande, el chico, poder disfrutar el pescado, que no van a encontrar una espinita, porque es algo que nosotros estamos... Son muy cuidadosos. Sí, sí, estamos muy especializados en eso. Y bueno, y hacemos lo que es la minuta. Recibimos gente de todo el mundo. Gracias a... Sí, a este lugar realmente en esta época ya está viniendo gente de todo el mundo. Durante el verano, invierno, primavera, otoño. Nosotros estamos entre las 11 de la mañana, por lo general hasta las 12 de la noche. Bueno, Hugo, las empanadas yo las estuve probando exquisitas. Y esta trucha, tienen que venir a probar... Es la trucha que tiene la especialidad de la casa, es espectacular. Este platito, este es el pejerrey. ¿Puedo ver ahí? Este es el pejerrey, el pejerrey de acá del lago, que es el plato tradicional del lago Pellegrini. Aquí tenemos lo que es la trucha a la pizza. Las empanadas son empanadas de pescado. Camping Bahía Bonita. Un lugar para disfrutar en familia. En la costa del lago Marimenuco. Contamos con duchas, baños, churrasqueras, salón de evento, proveeduría, previo todo iluminado. Y este verano, nos vamos todos a Bahía Bonita. La empresa se dedica a comercializar productos metalúrgicos. Tiene unas divisiones que se dedican más que nada a los servicios, como por ejemplo el área metalúrgica, con la fabricación de rejas y escaleras, el área de corte, corte por plasma, y el área de metalización. La metalización en frío es una dispersión de partículas de metal sobre cualquier superficie. En este caso nosotros la usamos más que nada en la parte mecánica para poder adicionar metal a superficies desgastadas, como los cigüeñales, poniendo una base de porosidad para que ese metal se adicione a la superficie. Una vez adicionado ese metal en la superficie, el tornero lo trabaja con piedra, sin herramienta, para que esa suplementación no sea perjudicada o sacada de raíz por algún tipo de fricción con la herramienta, sino que, bueno, con el desbaste de la piedra, poder llevar esa pieza a la medida original sin, vuelvo a repetir, sin ningún tipo de modificación. Creo que es una tarea que soluciona la problemática del repuesto sin que no se consigue, un repuesto que, bueno, que no... que se quiere conservar y se quiere conservar en forma homogénea y nueva. De todas maneras, si hay que explicar un poquito más la técnica, se puede comunicar a nuestros mails y a nuestros teléfonos de la empresa. Temple, bien hecho. Productos metalúrgicos, fabricación de artículos, herrería, rejas, escaleras, plataformas, tanques, metalización, cortes por plasma, venta por mayor y menor. Temple, bien hecho. Maderera El Sol, Ex Di Paolo, nuevos dueños, tirantes, machimbres, fenóleos, alfajías, todo para escaleras, aberturas en aluminio y madera. Somos productores directo de emisiones. Baracata Automotores, compra, venta, consignaciones, pesados y livianos, con toda la transparencia que usted se merece. Baracata Automotores, los espera en Ruta 151, kilómetro 1,3, Chipoleti, Río Negro. Taxar, una empresa especializada en el mantenimiento de componentes oleohidráulicos y sistemas de dirección. Acercate a nuestro local en JJ Lastra 282, Neuquén Capital, y solicita un presupuesto sin cargo. Taxar, Ingeniería Hidráulica. Nos dedicamos fuertemente al rubro del cambio de color vehicular, con un trabajo al detalle. Tenemos distintas opciones de ploteo, o sea, hay ploteos básicos, hay medios y hay extremos. Básico, que no es por ser básico que sea malo, o sea, básico es porque es por fuera. En 10 días el dueño ya tiene su vehículo. Disfrutad el Lago Pellegrini. Lago Full, Fast Food en Familia. Aire libre todos los días. Cerveza tirada. Pantalla gigante para ver los partidos. Lago Full, Fast Food en Familia. Acá desde Corralón Cinco Saltos queremos saludar a todos nuestros amigos y clientes para estas tradicionales fiestas en nuestro nuevo local de Ameguino y General Paz, Cinco Saltos, Río Negro, y desearles un feliz 2018.